Educación asistida con perros Educación, actividades y terapias asistidas con perros se están haciendo comunes en diferentes países del mundo. Estas son intervenciones didácticas aplicadas en instituciones educativas, fundaciones y ONG que permiten captar con facilidad la atención de la primera infancia posibilitando así su aprendizaje y desarrollo. La fundación desempeña su labor en las comunas 8 y 9 del municipio de Medellín y también en el suroeste antioqueño en el municipio de Concordia. Su principal labor es la labor educativa con niños de comunidades de escasos recursos y en Medellín especialmente con comunidades desplazadas del Chocó y del Urabá antioqueño principalmente. Dado que la principal labor de esta fundación es la educativa, esta ha incorporado un proyecto nuevo en el que han vinculado animales a sus espacios educativos. En esta oportunidad se realizará una intervención llamada Educación Asistida con Animales, en la que los niños aprenderán sobre el nombre y el uso de algunas prendas de vestir, objetos de aseo personal, útiles escolares y verduras. Los niños con los que trabajaremos hoy son niños entre 4 y 5 años de edad pertenecientes al programa Buen Comienzo y viven en el barrio Llanaditas de Medellín, Colombia y son principalmente comunidades desplazadas del Urabá antioqueño y del Chocó. La actividad la vamos a llevar a cabo en el Centro de Terapia Asistida con Animales de la Fundación. Las razas ideales para estas intervenciones son el Labrador y el Golden Retriever, debido a que son perros obedientes, tranquilos, les gusta el juego, ideales para traer objetos en la boca sin mordisquearlos y además los entregan fácilmente. Un buen adiestramiento les permitirá a los técnicos en terapia asistida con animales obtener los resultados esperados. Para lograr estos objetivos de estimulación tenemos entrenada a una perrita que llamamos Conchita y que tiene algunas instrucciones que obedece para que pueda ir a puntos fijos a mostrar objetos, a traer objetos, a señalar puntos especiales donde queremos que vaya para que de esa manera los niños tengan mayor motivación y se interesen más por la actividad que se está llevando a cabo. Los perros para terapia o para asistencia se entrenan con el modelo de refuerzo positivo que es dándoles una recompensa. En el caso nuestro los perros siempre se alimentan entrenando únicamente. Utilizamos un clicker que nos sirve como estímulo puente para indicarle al perro cuando hace una conducta adecuada y luego viene el refuerzo secundario que sería en este caso la comida. Antes de realizar cada intervención realizamos un entrenamiento previo con la perra de modo que ella se familiarice con la actividad que se va a realizar y podamos reducir sustancialmente los errores en las intervenciones. La entrenamos a través de un método que se llama el clicker training que es un método para poder entrenar aspectos muy puntuales del comportamiento animal y que a través de ese entrenamiento podemos acomodarlo, acomodar ese comportamiento a cosas que facilitan el aprendizaje para los niños, cosa que eleva mucho la motivación en los infantes. Esta es Conchita, una perra labrador traída de España, que se ha ganado el corazón de muchos niños y en esta ocasión el turno fue para ellos. Llame con la Conchita Duro, llámela. ¡Conchita! ¿Duro que tiene pena? ¡Conchita! ¿Tiene pena? Ah, es que... ¡Conchita! Las intervenciones asistidas con animales a nivel mundial regido por la ADI, Asistence Docs International, que es la que rige como los parámetros de actividades asistidas con animales, están clasificadas en terapia asistida con animales, educación asistida con animales y actividades asistidas con animales. La terapia asistida con animales debe ser desarrollada siempre por un profesional del área de la salud, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista, en fin. Con unos objetivos claros a desarrollar que deben ser trazados por el profesional. Y el apoyo de un técnico en terapia asistida con animales que enseña al animal las actividades que quieren hacer para lograr ciertos objetivos terapéuticos, ¿cierto? Físicos, cognitivos, emocionales, en fin. La educación asistida con animales es una propuesta pedagógica guiada por cualquier licenciado del área de la educación. En este caso, trabajaremos lenguaje, motricidad gruesa, es decir, ejercicios que están basados en la escala previada de desarrollo. Y las actividades asistidas con animales son ejercicios grupales o visitas a hospitales o clínicas que no tienen un logro terapéutico, pero sí un efecto terapéutico. Puede hacerlo como a manera de voluntariado. Personas que tienen sus mascotas, sus perros, pueden apoyar hospitales, visitar y realizar un trabajo. Le voy a presentar a Conchita, ¿listo? La voy a pasar por cada uno de ustedes para que todos la conozcan y la puedan saludar. ¿Quién sabe qué raza es Conchita? Conchita. ¿De qué color es Conchita? ¿De qué color? Blanco. ¿Y los ojos de qué color son? Negro. Educación asistida con perros. Educación asistida con perros. La actividad del día de hoy, o el ejercicio del día de hoy, comienza con una actividad que se llama el reloj. Sentamos a los niños en media luna y vamos pasando el perro por cada uno de ellos mientras les indicamos el nombre, la raza, el color, la edad, características del animal. Eso nos permite que los niños se vayan familiarizando a él, lo vayan tocando, vayan generando como ese vínculo y si a algunos le tienen miedo, pues que ahí lo vayan como perdiendo poco a poco y nos permite medir a nosotros el umbral de cada niño. ¿Para qué le sirven? Conchita me la envió. ¿Te la envió? ¿Para qué le sirve a Conchita las orejas? Para oír. ¿Y para qué le sirven los ojos? Para oír. Para oír. ¿Y para qué le sirve el olfato? La nariz. La nariz para leer. ¿Y para qué le sirve la cola? ¿Para qué le sirve la cola? Para oír. Para el chichín. ¿Y cuándo mueve Conchita la cola? La nariz para la nariz. ¿Y por qué la mueve? Porque sí. ¿Cuándo mueve Conchita la cola? ¿Cuándo está aquí? ¿Cuándo está feliz? ¿Cuándo está feliz? Realizamos la actividad de cobro de objetos. Empezamos con unos objetos que son prendas de vestir, otros de aseo personal y otros de útiles escolares. Los niños le piden al animal que les traiga el objeto que ellos quieren y luego ellos dicen ¿Cómo se llama el objeto? ¿Para qué sirve? Y comienzan a construir. Eso sirve para trabajar lenguaje, dicción, vocabulario, utilidad de los objetos. Y algunos niños que son un poco tímidos les permite expresarse en un tono de voz adecuado para que la perra pueda traerles el objeto, ¿cierto? Y haciéndolo en público. ¿Cuál quieres que te traiga? Dile uno. Un zapato. Un zapato. Sí, un zapato. Eso. A ver. Bien, ponle la mano para que te lo entregue. Sí. Eso. Y ahora cuéntanos, ¿para qué sirven los zapatos? Para. Ponerlos en los pies. Para ponernos en los pies. ¿Y uno para qué se pone zapatos en los pies? Para. Para que no le dé hongos. ¿Para que no le dé hongos? ¿Y para qué más? Para caminar. ¿Para caminar? Y para que no pise el chichí. ¿Para que no pise el chichí? ¿Y qué pasa si uno camina sin zapatos por la calle? Sechusa. Sechusa. Muy bien. Vincular a los perros y a otros animales en el desarrollo de los niños es importante para que ellos sepan cómo es el cuidado de un animal, que se debe cuidar, se debe proteger y fuera de eso que se hagan amigos como para que ellos se despejen, se despierten y dejen la timidez y fuera de eso se ayuden a la motricidad y en el desarrollo de ellos mismos, para el crecimiento de ellos mismos. Pídele que te la traiga. ¿Qué? Conchita. Conchita, te llevo la camisa. Recibe la camisa, es tirarle la mano. Tirarle la mano. Yo le pedí la camisita y uno le pido el pantalón, la chanclam. A ver, él tiene un perrito, una perrita, entonces él como que miedo a los animales no le tiene, pero con este perrito que ya se ha maestrado, que le dan órdenes y el perrito las obedece, él estuvo como más atento, como queriéndole dar órdenes al perrito a ver si le obedecía, interactuando mucho con el perrito. Realmente el perro va al objeto no porque se lo pide el niño, sino porque se lo pide el técnico en terapia asistida, el guía. Pero nosotros le hacemos creer al niño que si él no le pide adecuadamente el objeto, el perro no se lo va a traer, o trae otro objeto distinto a que el niño le pide, y a veces le inducimos también error. Porque es importante que los niños vocalicen bien, pronuncien bien el objeto, y es importante que hablen en público sin timidez. El animal le puede enseñar cosas a los niños, de pronto a que el animal hace caso a lo que le van a nacer, de pronto los motiva que el niño también cuando a una persona le hable, también haga caso. Bueno, ¿cuál quieres que te traiga? Dígale a Conchita a uno que te lo traiga, ¿qué tú quieres? Calzoncillo. Calzoncillo, listo, dile, Conchita, tráeme el calzoncillo. ¿No? 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 Tienes que, mira, ¿sabes por qué crees que Conchita no te lo trajo? Tienes que señalar el servicio duro, listo, para que ya te lo traigo. Sí. Señala el servicio duro. Calzoncillos. Eso. Bien, te sirve la mano para que te lo entregues. Muy bien, muy bien. Muchos de los niños que comenzaban la actividad antes sufrían lo que se conoce como mutismo selectivo. Niños que en la casa conversaban mucho y llegaban a la guardería y no hablaban con nadie, ni con la docente, ni con los niños. Estas actividades permiten que el niño supere como esa timidez y logre expresarlo. Inicialmente en voz baja, pero poco a poco van subiendo el tono de voz hasta que le piden a la perra con fuerza que les traiga el objeto. Esto podría hacerse de otra manera, pero no es lo mismo. El perro se convierte en un motivador y mengua, amortigua la tensión que puede generar estar en un recinto con otros niños, con unas personas adultas y le facilita a los niños y se logran procesos más rápidos cuando la actividad está mediada por un perro. Ahora le vas a pedir que te traiga esta prenda que está aquí. ¿Listo? ¿Cómo se llama esta prenda? Pantalón. Usted dice Conchita, tráeme el pantalón. Conchita. Tráeme el pantalón. Tráeme el pantalón. Tráeme el pantalón. Tráeme el pantalón. Recibe, estírale, estírale la mano. ¿Para qué se ve el pantalón? Conchita se ve el pantalón. ¿Y usted coloca uno en el pantalón? Acá. ¿Y cómo se llama esto acá? Todo esto, ¿cómo se llama? Esto se llama piernas, esto se llama pies y aquí se coloca los pantalones. ¿Y díganme ustedes para qué sirven los pantalones? Para poner el perro. Yo no lo sirvo. Para poner el perro así. ¿Y qué pasa si no lo sirven los pantalones? Así. Para que se le ve. Así se ponen los pantalones. Educación asistida con perros. Educación asistida con perros. Unos pantalones, un zapato, unos pasantillos y un pantalón. Las terapias convencionales, lo que siempre hemos hecho los profesionales del área de salud o del área de la educación, simplemente nos apoyamos en el perro, en este caso, en cualquier animal que sería como una herramienta. Así como utilizamos en psicología pruebas proyectivas, dibujos, test psicométricos, podemos utilizar el perro como una herramienta más. Es importante porque ayuda a motivar al niño, refuerza lo que hace y dinamiza el proceso. Por ejemplo, niños que han sido víctimas de abuso sexual, es más fácil que asistan al consultorio y confían más si esa relación está mediada por un perro que los motiva que de otra manera. Aprender las vocales, que es algo tan sencillo, se puede hacer de la manera tradicional desde pedagogía, pero si ese aprendizaje está mediado porque el niño le pide a un ser vivo que le traiga la A o la O o la U o la letra, la vocal que él quiera, y el perro se la trae y se la entrega en la mano, esa comunicación que ha fascinado al hombre desde siempre, sobre todo en esa relación con el perro, logra y dinamiza y facilita los procesos con más facilidad que si lo hiciéramos simplemente el adulto y el niño. Conchita, traenme un cepillo de dientes. Eso. Muy bien, es de la mano. Muy bien. ¿Para qué sirve el cepillo de dientes? Para cepillar la poceta, es verdad, sirve para cepillar la poceta y sirve para cepillarse los dientes. ¿Qué pasa si a uno no se le pilla los dientes? ¿Y qué pasa si a uno no se le caen los dientes? No. Conchita me dio un cepillo y le dije, los cepillos son para cepillarse, para cepillar la poceta y para jugácarlo y para... también para cepillar la poceta. Es muy importante, los perros, en la educación de los niños, en los guías, les enseñan, aprenden las habilidades de los perros, los perros tienen muchas habilidades. Dile que te traiga el jabón. Sí. ¿Te vas a hacer? ¿Te trae el jabón? Conchita, trae. Y estírale la mano para que te lo entregue. Conchita, venga. Cógelo. Muy bien. Cógelo, sin miedo. Yo a la pelita le pedí el jabón. A ella no le gustaba, pues, eran como de lejito con la mascota, a ella no le gustaban mucho los perros, y vi que se relacionaban muy bien, relacionaban muy bien con la mascota, y pues desarrollaban más habilidades con los perros. Los perros ayudan mucho en las actividades a los niños porque les quita la timidez, los ayuda a ser más, como a compartir con más gente, los ayuda a ser como más creativos. Me contiste el hilo para el viento. ¿No? ¿Qué trae? Bueno. ¿Y estírale la mano para que te lo entregue? ¿Estírale la mano? ¿Estírale la mano? Cógelo. El primero le tenía mucho miedo a los perros, y ahora, con esta actividad, es mucho más suelto. O sea, se pudo acercar a él mientras que antes no lo podía hacer. Lo pudo acariciar, pudo compartir con él los juegos. O sea, ya no es como con ese temor, sino que ya es mucho más suelto con los animales. Esto es una manera didáctica, lúdica y pedagógica de apoyarnos en la interacción que hay entre el niño y el animal, que es notoria, ¿cierto? Para facilitar, dinamizar y agilizar los procesos, que de otra manera podían tardar un poco más. Conchita, ¿me trae el lapicero? Sí. ¿Recibe? ¿Se lo estira en la mano? Estira en la mano. Muy bien. Cuéntanos, ¿para qué sirve el lapicero? Para dibujar. ¿Para dibujar? ¿Y para qué más sirve el lapicero? Sienta. Para hacer las tareas. ¿Para hacer las tareas? ¿Y para qué más sirve el lapicero? Para hacer muñecito. Yo la pegué el lapicero a Conchita. Conchita. Conchita va a cantar con la branch. ¿Eh? Estírenle la mano para que te entreguen el cuaderno. Eso. Eso. Levanten la mano los que hacen las tareas. Muy bien. Un aplauso para ustedes. Un aplauso. Yo. Yo. Estréganle el cuaderno. Educación asistida con perros. Educación asistida con perros. Yo le pegué el lapicero a Conchita. ¿Ustedes saben cómo se llaman estas cosas que están aquí? Sí. Zanahoria, repollo, panzana, tomate, tomate. A ver, ¿esas cosas sirven para qué? Para mí. ¿Las verduras son importantes o no? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Porque es para que los niños sean grandes. Que los niños sean grandes. ¿Y para que sean qué? Que sean niños para el cuente. Luego utilizamos una actividad de target con unas láminas en las que el perro va y toca la lámina que el niño le indica o lo hacemos en que el perro toca uno y el niño debe decir qué lámina señaló. Hoy trabajamos con el tema de las verduras, trabajando también pues como lenguaje y reconocimiento de las propiedades y las bondades que tienen las verduras en su alimentación. Conchita toca la zanahoria. La que ella quiera. Muy bien, un aplauso para Conchita. Muy bien. ¿De qué color es la zanahoria? De marajal. ¿De qué color? ¡Zanahoria! ¡No! ¡Repollo! ¿Cómo se llama esto? ¡Repollo! ¿Y ustedes levanten la mano y no se comen repollo? ¡Yo! ¡Yo! ¿Y ustedes no nos comen zanahoria? ¡Yo! ¿Qué les gusta más, la zanahoria o el repollo? ¡No! ¡Papá! 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 Para cerrar hicimos algo de trabajo para fortalecer motricidad gruesa en los niños. Ellos imitaban lo que la perra hacía, entonces la perra se ponía de pie, se sentaba, se echaba, hacía giros para trabajar lateralidad. Hacía giros a la izquierda, giros a la derecha y los niños la imitaban. Todos sentados, como conchitas. Conchitas está sentado rápido, se siente primero, se levanta, muy bien. Todo lo que hay que hacer, házlo a hacer. Se acostó, se acostó. Ya veo, todos acostados. Bien. Se paró. Todos de pie, de pie, hasta la parada. Muy bien. Un rollo, un rollo, acuéstense todos, ¿cómo es de hacer un rollo? ¿Cómo es el rollo? Vamos a ver cómo va a hacer un rollo conchita. Miren el rollo todos, un rollo como conchita. Eso. Sí, es diferente pues a los demás porque a los otros él los llama y no le hacen caso. En cambio, este sí, este él los llamaba y ahí mismo, o él cuando les estaba dando las órdenes que le trajeran tal cosa y el perro ahí mismo ir y traesela, pues sí, le gustó mucho. Finalmente la actividad de despedida en la que la perra va a abrir un cajón, les entrega unas colombinas, luego abre la puerta y se despide. Esto resulta un cierre muy bonito para ellos, los motiva mucho y dejamos como abierta la oportunidad de que en una futura sesión ellos ya lleguen motivados. ¡Adiós! 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 ¡Muy bien! ¿Eso es este? Un regalo de conchita. ¡Vamos! 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 La pelita lo regaló un pobo. Abrió el cajón con los dientes, sacó los bombones con los dientes, era la sorpresa y la despedimos. El uso de diversos animales con fines terapéuticos y educativos en distintos tipos de instituciones reporta beneficios físicos, psicológicos, sociales y de aprendizaje en su interacción con los seres humanos, lo que permite mantener o mejorar la calidad de vida de las personas. En este caso, está en manos de los profesionales conseguir un positivo resultado educativo con la colaboración de Conchita, que pone toda su naturaleza y corazón a disposición de quienes la necesitan, y que es muy especial con las personas que también lo son con ella. ¡Aplausos! 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 Gracias.